La de las callejas La estrecha y blanca La que cuando pena Se pone a cantar La de la Alameda Y la de la Alhambra La de pedir tierra Pedir libertad La de Machado y Camarón La del compás por derecho Y la de partirse el pecho Porque sobra corazón La de Levante y Poniente La que se saltan las leyes La de la gente corriente Que tiene sangre de reyes La que revive a la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me hiere Nadie te va a querer Como Andalucía te quiere Nadie te va a querer Como Andalucía La de la mezquita Y la del espeto La de la barquita Entre el sol y el mar La que revive a la poesía La que revive a la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me hiere Nadie te va a querer Como Andalucía te quiere Nadie te va a querer Como Andalucía Nadie te va a querer Como Andalucía te quiere Nadie te va a querer Nadie te va a querer Como Andalucía Nadie te va a querer